Movistar presenta planes con todo Con los planes Movistar tengo redes sociales libres Wow, con eso puedo hacer de todo ¿Qué tanto puedes hacer si son solo redes sociales? Típico Capricornio Yo uso TikTok para ver el futuro Yo transmito 5 días a la semana en Facebook Yo muestro mi estilo en Instagram No son solo redes sociales, son todo Planes con redes sociales, libres y más señal Movistar a nivel nacional Movistar Movistar